En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también Quieres oír como hace el gato Quieres oír, el gatito hace así En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también Quieres oír como hace la vaca Quieres oír la vaquita hace así En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también Quieres oír como hace el perro Quieres oír el perrito hace así En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también Quieres oír como hace el león Quieres oír, el león hace así En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también Quieres oír como hace el sapo Quieres oír, el sapo hace así En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también Quieres oír como hace el mono Quieres oír, el mono hace así En el arca de Noé todos caben, todos caben En el arca de Noé todos caben, tú también Quieres oír como hacen los niños Quieres oír, los niños gritarán Un grito de júbilo Quieres oír, los niños gritarán